¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chicos, hoy voy a enseñaros mi habitación gaming. Vamos a ver un poquito por mi ordenador, la silla que tengo y más cositas que tengo por allí. Me ha dado bastante ilusión hacer este vídeo porque el último vídeo que hice de esto fue hace como 3 años o 4 años y fue hace un montón de tiempo. Así que bueno chicos, hoy os lo traigo aquí. Acordaos que podéis haceros miembros del canal aquí abajo en la descripción y ahora ¡vamos allá! Bueno chavales, ya estamos dentro de mi habitación. Os voy a ser sincero, no voy a enfocar hacia la cama porque no está hecha. Básicamente, así que bueno, vamos a ir directos a lo que viene a ser, pues a lo que había venido al vídeo. Así que vamos allá. Muy bien chicos, pues ya estamos por aquí y aquí tengo mi joyita, mi bichito, mi nidito, ¿eh chavales? Aquí lo tengo. Bueno, aquí va a empezar chicos, tenemos esta silla gaming que me la regalaron y pues bueno, aquí la tenemos, fue la marca MC House que me la regaló con una colaboración que hicimos. ¿Qué más me regalaron ellos? Pues por ejemplo me regalaron esta mesita que tenemos por aquí, que si yo la cojo y conecto esto aquí al ordenador, va a pasar una cosita. Vamos a ver si lo puedo conectar, por favor. Pero, pero conéctate. Pero si lo estaba poniendo bien al principio. Entonces yo aquí le doy, espérate, no, en este. Y es una mesa gaming, chavales. Es una mesa gaming, chicos. Bueno chicos, vamos con lo importante, vamos con lo importante, vale. Ya tenemos las luces gaming puestas. Esto ya sí que es muy épico. Por aquí tenemos mi ordenador, chicos. Bueno, aquí tenemos cositas de GFuel, que pues si no lo sabéis, código byhabex99 tendréis un 20% de descuento en GFuel. Por aquí tenemos también más cositas de GFuel. Aquí, ¿qué tenemos? Pues mira, aquí tenemos un mando personalizado. Este control de aquí que es para el lucente de ordenador y esto que lo vamos a ver ahora. Muy bien chicos, ¿qué más cositas? Aquí está mi bestia. O sea, el pedazo ordenador, aquí con esto de GFuel, el pedazo de bicharraco, tengo una 4060, una RTX 4060. Tengo un procesador, Ryzen 7 3700X, 32 GB de RAM a 3200 MHz, un Tera SSD. Bueno, tengo un pedazo de bicharraco para hacer los vídeos. Bueno, como veis chicos, tengo por aquí estos, ¿cómo se le decía esto? Bueno, estas cositas chicos, para el tema del sonido, para que se pueda escuchar muchísimo mejor. Cositas, más cositas que tenemos, pues mira, aquí tengo esto chicos. Esto solamente lo conoceréis los más, más, bueno, tan antiguos tampoco, pero bueno, hace más de un año que una marca me regaló este PUF, que aquí tiene mi nombre. Y pues la verdad es que no lo utilizo mucho, lo suelo utilizar más para poner cosas, pero me gusta muchísimo, está muy guapo. Aquí tengo algunas cositas que me han regalado, como por ejemplo la queja del trípode o los altavoces. Y aquí tengo el arbolito que veis en todos los vídeos, ¿no? Que ahora lo voy a enchufar para que veáis. Ahí lo tenemos chavales y pues ese arbolito que veis en todos los vídeos. Bueno, más cositas, os he comentado chicos que tenemos este mando, ¿vale? Y ahora vais a ver para qué es, y es que si miramos al techo, esto grande que hay en el techo, señores, es un croma que hace muy poco tiempo que lo tengo. Y que aún no lo he empezado a utilizar, porque estoy mirando para comprarme una webcam que sea de mejor calidad. Porque la que tengo, pues bueno, es esta que tenemos aquí, ¿vale? Que sí, es 1080 y tal, pero claramente, pues quiero algo que sea un poco mejor. Entonces chicos, aquí está bajando, ya casi, casi ha llegado a lo más bajo. Y pues bueno, ¿qué cositas? Pues mira, aquí tengo esto, ¿vale? Que cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores voy a poner aquí la placa de los 100.000 suscriptores, chavales. Así que ya va quedando menos, ya va quedando menos. Acordadme de suscribiros si no os habéis suscrito. Y bueno, ahora ya sí que está llegando abajo, abajo, abajo del todo. Ya está a puntito de parar. Ahí está, ya acaba de parar, se ha visto un poquito la cama, lo sé. Pero bueno, ya os he dicho que estaba desordenada, no me digáis cositas, ¿vale? No me digáis nada. Y pues este es el pedazo de croma, chicos, que es una locura. Bueno, alguna otra cosita más que tenemos por aquí es este micrófono. Que me lo regaló también una marca, que es Paracom. Paracom Gaming me lo regaló. Y pues lo llevo usando, pues, bastante tiempo. Aproximadamente un año, más o menos. ¿Qué más tenemos por aquí, chicos? Pues bueno, las pantallas que tengo, que está de 165 Hz, de AUK. Y esta que tenemos aquí, que es de MSI y es de 144 Hz. Es decir, dos pedazos de pantallas bien potentotas. ¿Qué más tenemos, chicos? Tengo este tecleo de la marca Chrome, que también me lo regalaron. Y este también, más o menos, todo lo que tengo aquí es regalado por marca. Prácticamente esto, esto, el micrófono, esto, eso de allí. Los de estos también para el tema del sonido. Es una locura. La mesa. Es decir, locura, chavales. Locura. A ver, sí que es verdad que hay algunas cosas que aún me faltan por añadir. Por ejemplo, me gustaría ponerle más luces por la habitación. O sea, me gustaría poner más así por el techo y eso. Me gustaría, oye, pues que cuando aparezcan las luces, se vean luces por todos lados. Y eso, pues para el tema de los vídeos, la iluminación, que se vea un poquito mejor. También, pues quiero pillarme unos focos. Así que, pues bueno, chicos. No sé qué os habrá parecido mi setup. Espero que os haya gustado. Al menos, pues bueno, si no os ha encantado, pues bueno. Chavales, es lo que hay, tío. Es lo que hay, es lo que tengo de momento. Así que, bueno, yo creo que está bastante bien, chicos. Lo dicho, alguna mejorita. Que creo que, bueno, que son tonterías, ¿no? El tema de los focos sí que es algo que quiero hacer. Que es importante para, como he dicho, el tema de iluminación y que sean mejores los vídeos. Pero, bueno, luego el tema de los leches de colores tampoco es nada del otro mundo. Así que, pues bueno, eso no importa. Así que, pues nada, chicos. Oye, muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os dejéis un pedazo de like. Y que os suscribáis, que ya vamos a por esos 80.000 suscriptores. Muchas gracias. Y nos vemos con mucho más contenido en otro vídeo nuevo. ¡Chao, chao!